Saludos, saludos mis bellos y hermosos estudiantes, espero que se encuentren muy muy bien en su hogar, junto a su familia. Vamos a comenzar nuestra clase de matemáticas, como vamos a comenzar matemáticas, y es una clase, vamos a estar como bien atentos con nuestra mentecita y todos nuestros sentidos en la clase, ok? Así que vamos a estar bien bien atentos para poder aprender, ok? Así que vamos a comenzar, ya nosotros habíamos hecho hasta la página número 16, así que nos toca hacer la página número 17 en el día de hoy, la que está aquí la número 17, ok? Entonces, aquí tenemos que leer las instrucciones primero que dice, dice, add, 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 and add means, add significa suma, ¿verdad? Vamos a sumar, vamos a añadir, ok? ¿Qué vamos a sumar? Vamos a ver aquí abajo, ya tenemos aquí un ejemplo hecho ya, donde tenemos que contar las hormigas, cuántas tenemos en total, acuérdense que las suman, yo tengo que contar todo lo que tengo, ¿verdad? Y aquí contamos, uno, dos, tres, cuatro, ¿tengo cuántas? Cuatro hormigas, cuatro, ¿verdad? Por eso aquí en el ejemplo escribieron cuatro, ¿ok? Aquí, al ladito, si vamos a hacer este, vamos a contar cuántos arbolitos hay, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿verdad? Dos más tres son cinco, ¿verdad? Más, aquí está el símbolo de más, cinco, así que yo voy a escribir el número cinco, ahí está, ¿ok? Y lo mismo voy a estar haciendo en los demás ejercicios, cuento cuántos tengo, ¿verdad? Sumando todo lo que tengo y escribo el número que me dé, ¿ok? Cuando yo termine de resolver cada uno de los ejercicios que quedan, me tocaría escribir la palabra del versículo, que esta vez están todas las letras desaparecidas, ¿verdad? No están ahí. Así que vamos a completarlo, ¿ok? Recuerda que si necesita repasarlo, puede repasarlo en las páginas anteriores del PACE que hemos realizado, porque ahí está por completo, ¿verdad? Y comienza U, U, N, I, T, T, I, Unity, ¿verdad? Unity, ¿verdad? Unidad, Unity. Unity, ahí está. Esa sería la palabra del versículo, ¿verdad? Que nos tenemos que estar aprendiendo, ¿ok? Now, when we finish with the page number 17, we can go to the page number 18, ¿verdad? Podemos ir a la página 18, ya. And on here on page 18, we have here on the instructions that says add, ¿verdad? Dice add, suma, vamos a sumar, ¿ok? Y recuerda que cuando usted vea este símbolo, esta crucecita que está aquí, eso significa suma, que vas a sumar, ¿ok? Vas a añadir, que yo voy a sumar aquí, aquí en este ejemplo, sumaron las ovejitas, ¿verdad? Sumaron una ovejita más tres más, ¿verdad? A uno le añadieron tres más y ellos contaron ahí. Uno, dos, tres, cuatro, ¿verdad? Si yo a esa una le añadí tres más, hay cuatro ovejas. Míralo aquí, cuatro, ¿ok? Es igual a cuatro, ¿ok? Después de este símbolo va el resultado, cuatro. Si está así, hacia abajo, ¿verdad? Tenemos uno más, después me pide que saque, ¿cuántos más? Tres más, ¿verdad? ¿Y qué yo voy a hacer? Que voy a contar los deditos que tengo arriba, ¿verdad? El uno que subí y los tres deditos que subí acá, ¿verdad? Y sumo uno, dos, tres, cuatro. Tengo cuatro, ¿verdad? Cuatro, ¿ok? Cuatro de dos arriba. Me parece aquí el resultado es cuatro, ¿ok? Si vamos a hacer este de ejemplo, me pide primero que saque cuántos deditos. Este número que está arriba es el número dos, ¿verdad? Pues que saque dos deditos. Uno y dos. Y después me pide abajo que saque cuántos dedos más. Dos más, dos más, ¿verdad? Pues entonces yo voy a contar, ¿verdad? Tengo dos y dos. Voy a contarlos juntos. Uno, dos, tres, cuatro. Tengo cuatro. Cuatro dedos arriba. Cuatro, ¿verdad? Como tengo cuatro, ¿qué número voy a escribir aquí? El número cuatro. El número cuatro. ¿Ok? Luego al ladito aquí, vamos a hacer otro de ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos cuánto arriba. Tres, ¿verdad? Así que yo voy a sacar tres deditos primero. Uno, dos, tres. ¿Verdad? Tengo tres. Y entonces después abajo me pide cuántos más. Uno, uno, ¿verdad? Pues entonces de estos tres yo le sumo uno más, ¿verdad? Saco en la otra mano uno más, ¿verdad? Y cuento cuántos tengo arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Tengo cuatro. Tengo cuatro. Cuatro. ¿Ok? Cuatro. Así que yo escribo también el número cuatro. ¿Ok? Y así voy a seguir sumando los números en cada ejercicio. ¿Ok? Y escribiendo el resultado. ¿Está bien? Cuando termine de sumar todos los ejercicios, ¿verdad? Y de escribir el resultado, nos tocaría completar la palabrita del versículo, ¿verdad? Que les recuerdo como siempre que se encuentran las páginas que ya hemos realizado anteriormente. ¿Ok? Y lo pueden repasar. Y dice, you, ni, t, t, i. Unity. Ahí está. ¿Ok? Unity. Esta sería la palabra que nos tenemos que ir aprendiendo. Unity. ¿Ok? Y ya terminando ahí con la página 18, podríamos seguir ya con la página número 19. Y en page number 19, ¿verdad? En la página número 19. We have here the last instructions. Unas instrucciones que dicen, learn color words. Learn color words. Aprende los nombres de los colores en inglés. ¿Ok? Míralo ahí. Vamos a aprender los nombres de los colores en inglés. Este que es rojo en inglés se dice red. 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 El azul en inglés se dice blue. 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 El amarillo en inglés se dice yellow. 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 El negro en inglés se dice black. 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 El anaranjado en inglés se dice orange. 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 El blanco en inglés se dice white. 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 El verde en inglés se dice green. 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 El violeta en inglés se dice purple. 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 El rosa en inglés se dice pink. 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 Y el marrón en inglés se dice brown. 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 ¿Ok? So, ¿verdad? Ya que leímos los nombres de cada color aquí arriba, aquí abajo tienes otras instrucciones y dice draw a line from the word to the color. Draw a line from the word to the color. ¿Vas a qué? A trazar o a dibujar una línea desde la palabra hasta el color correcto, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, ya esta está hecha que es red, rojo, ¿verdad? Red, que significa rojo, míralo aquí, red, rojo. Pues entonces yo lo voy a parear con este mismo color, con el rojo. Pues red, yo lo pareo con rojo, míralo aquí, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, el otro dice blue. Blue. ¿Cuál es el color? ¿Qué color es ese blue? Blue means blue significa azul, así que ¿cuál es el color azul aquí? Muy bien, este que está aquí, blue. Vamos a parearlo con este último cuadradito que nos muestra el color azul, míralo ahí. Muy bien. El otro dice orange. Orange. Orange, 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 and orange, ¿verdad? Es el color ¿qué? Anaranjado. Anaranjado, ¿verdad? Orange, anaranjado. Así que ¿dónde está el color anaranjado aquí? Muy bien, míralo aquí el segundo cuadradito, así que yo voy a hacer una línea desde orange hasta ese segundo cuadradito que está ahí, ¿verdad? Muy bien. La próxima que es aquí, dice yellow, 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 and yellow. Which color is? ¿Qué color es yellow? Es el amarillo, yellow, and yellow, and yellow, and yellow, ¿verdad? Así que ¿dónde está el amarillo aquí? El yellow. Muy bien, míralo acá arriba, así que yo voy a hacer una línea desde yellow hasta el primer cuadradito que nos muestra el color amarillo, ¿verdad? Y la última que está ahí dice black, black, and black means black, significa negro, negro, black, negro. ¿Dónde está el negro ahí? Black. Míralo aquí, ¿verdad? Que es el que nos sobra, así que yo voy a parearle esa palabra con el negro, black. Ahí está. Muy bien. Después nos toca este ladito, ¿verdad? Este pareo de este lado. Y dice white, white. White. Which color is white here? ¿Qué color es el blanco aquí, el white? Porque white es blanco, ¿verdad? White. ¿Cuál es? White. Muy bien, míralo aquí. Este que está aquí, que estoy señalando, ¿verdad? El tercer cuadradito, así que yo le voy a hacer una línea desde white hasta ese cuadradito que es blanco, ¿ok? Ahí está, ¿ok? Muy bien. Entonces, después nos dice green, 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 and green means green, significa verde, verde, ¿verdad? Así que green, ¿dónde está el green aquí, el verde? ¿Dónde está? Where is it? Very good is in here, the first one, so I have to trade the draw a line to that box, ¿verdad? Tengo que hacer la línea hasta esa cajita donde está el verde, green, verde, ahí está, ¿ok? Muy bien, disculpen que aquí borré la línea, ahí está, ¿ok? La otra dice purple, purple, and purple, que es el violeta, purple, ¿verdad? Purple, míralo aquí, violeta, purple, violeta, ¿verdad? Así que, ¿dónde está el purple aquí, el violeta? ¿Dónde está? De los que quedan. Muy bien, míralo aquí, el segundo cuadradito, así que yo voy a hacer una línea hasta ese segundo, purple, ¿verdad? Aquí, el violeta. Nos quedan dos, esta que dice aquí dice brown, brown, and brown means brown, significa marrón, marrón. ¿Dónde está el marrón? El brown, marrón, brown. Muy bien, míralo aquí, este que está aquí, el último, así que yo voy a hacer una línea desde brown hasta este último cuadradito, ¿está bien? Ahí está, brown. Y, ¿verdad? Nos quedaría la última que es pink, 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 and pink is rosa, ¿verdad? Pink significa rosa. Así que, ¿dónde está? Este que está aquí, ¿verdad? Que es el que nos sobra, así que yo voy a hacer una línea desde pink hasta el color rosa, ¿ok? Ahí terminaría de parear los colores. Importante, ¿verdad? Que le sigan practicando los nombres en inglés, ¿ok? Que ahí está. Ok, cuando terminemos de parear los colores en la página 19, ¿verdad? We finish it and we can go to the page number 20, ¿verdad? Podemos ir a la página 20 y en la página 20 tenemos aquí unos ejercicios de suma y dice las instrucciones add, add, suma, add, suma, ¿verdad? Yo voy a sumar, voy a añadir, ¿verdad? Aquí tengo ya dos ejemplos realizados que son este que está aquí. Si yo tengo uno, ¿verdad? Uno. Yo saco uno más saco uno más. Pues yo voy a contar, ¿verdad? Porque eso es lo que me está pidiendo ahí, que saque uno y en el otro lado saque uno más. Pues yo voy. Uno, dos. Tengo dos, ¿verdad? Dos. Por eso aquí es que ellos escribieron el número dos, ¿verdad? Cuando yo cuento los dos juntitos, uno, dos, me da dos, ¿ok? Aquí sí tengo cuántos arriba. Dos, ¿verdad? Pues yo voy a sacar primero dos, ¿ok? Y luego tengo cuántos abajo. Uno, ¿verdad? Uno. Así que yo saco dos más uno, ¿verdad? Pues cuento uno, dos, tres. Tengo tres. Mírelo aquí, el número tres. Ahí está, ¿ok? Perfecto. Vamos a hacer otro ejemplo antes de que ustedes puedan seguir. Aquí tenemos, ¿qué número hay arriba? ¿El número qué? Tres. Es el número tres, ¿verdad? El número tres. Así que primero saco tres. Uno, dos y tres. Tengo tres, ¿verdad? Y luego entonces, ¿verdad? Tengo aquí, ¿cuántos más tengo que sacar? Abajo. Uno. Ese es el número uno. Así que además de estos tres, saco uno más. Uno más, ¿verdad? Y empiezo y cuento. Uno, dos, tres, cuatro. Tengo cuatro. Cuatro, ¿verdad? Y si tengo cuatro, four, cuatro. Pues entonces yo voy a escribir el número aquí, ¿verdad? Número cuatro, number four, right? So, I have to write it here. Four. Ahí está. ¿Ok? Y así van a seguir sumando los números y escribes el resultado. Suma los números y escribes el resultado, ¿ok? Recuerda hacerlo con calma, ¿verdad? Y asegurarse, ¿verdad? De que lo está contando todito para que le dé resultados. ¿Está bien, mis amores? Entonces, terminando ya todos los ejercicios de la página número 20, ¿verdad? Que los van a hacer ahora. Cuando terminen, pues terminaríamos ya con la meta de matemáticas, ¿verdad? Y con la clase del día de hoy. Así que, mis amores, hasta aquí me despido, ¿verdad? Como siempre les digo, sigan estudiando mucho, sigan repasando todo este proceso de la suma, ¿verdad? Para que puedan, ¿verdad? Cada día hacerlo mucho, mucho, mucho mejor. ¿Está bien, mis amores? Así que, nada, hasta aquí la clase. Les envío un fuertísimo, fuertísimo abrazo. Dios me los bendiga siempre.